aban nos trae conex un juego muy abstracto de cartas que podemos jugar con toda la familia pero que nos hará sudar la gota gorda para dominar bien este juego y optimizar las cartas para obtener los mayores puntos es un juego como digo muy abstracto que va de colores y formas con las cartas y también tiene un poco de interacción por si os gusta fastidiar un poco a los demás también servirá este juego os explico cómo va tenemos un tablero inicial que tiene cuatro esquinas de colores y tiene es un tablero de papel vale fijaos que no es no es cartón y tiene una especie de camino laberíntico por donde moverán los jugadores sus fichas de puntos empiezan aquí e irán moviéndose vale esto supongo que es para utilizar un poco las casillas hasta llegar a la meta el juego terminará cuando los jugadores lleguen a la meta al final el que tenga más puntos ganará dejamos la baraja de cartas de robar alguien tendrá la carta de primer jugador y todos tendremos cinco cartas en nuestra en nuestras manos además dejamos hablado la estrella relámpago la estrella de dos por y el lado bueno el juego es muy sencillo tenemos cartas en nuestra mano ya veis que son muy curiosas y durante el turno cuando nos toque que vamos en ronda podemos hacer dos una una de entre dos cosas que es o bien jugar una carta a la mesa y hacemos dos acciones y puntuamos o bien robar dos cartas del mazo y luego era el siguiente el siguiente etcétera vale robar no tiene nada cojo dos cartas del mazo y las llevo a mi mano si quiero jugar una carta tengo que jugar una carta sobre una esquina que exista bien en el tablero viene en otra carta que significa yo puedo jugar esta carta por ejemplo así vale porque estoy completando como veis el borde rojo y me llevaré cuatro puntos que subiré aquí 1 2 3 y 4 también podría jugarlo en el borde verde así vale no lo veis entero pero bueno podría jugarla así o en el borde morado bueno más que borde sería en un lado morado podría jugarla así podría jugarla así es importante que no vale pisar vale esto no sería válido porque estoy pisando aquí parte del azul tendría que ser solo completo y además no podemos poner más cartas hecho eso me llevaría dos puntos obviamente la opción más más éxitos aquí sería ponerla aquí para obtener cuatro puntos vale como he hecho y ahora le tocaría al siguiente vale no robo cartas para robar no juego y tendría que robar cartas el siguiente jugador puede utilizar cualquier carta que tenga por ejemplo un borde amarillo y colocar aquí llevarse dos puntos vale importante que no podemos pisar cartas de manera que si yo voy poniendo cartas así luego os explico los iconos puede llegar un momento en el que una carta por si yo la coloco bueno aquí no ya no podría porque piso un trozo vale pero si intento colocarla imaginemos en una zona así imaginemos que este 2 no está ahí quiero colocarla así como estoy pisando otra carta la amarilla no es válida tendría que ponerla pues en cualquier otra opción que fuera válida y llevarme los los puntos como veis algunas cartas tienen un simbolito en medio qué significa ese simbolito bueno pues hay de dos tipos el dado o vamos a buscar aquí alguno distinto que es el más 2 de hecho el más 2 este es el más sencillo empiezo por él porque es más fácil qué significa el simbolito de más 2 cuando alguien juega una carta y que sea que tenga el símbolo más 2 fijaos esto no es válido porque estoy pisando la zona verde veis esta colocación no es válida podría colocarla por ejemplo aquí en esta esquina sí que sería válida vale pues qué significa el más 2 que se ve por aquí lo veis un poco hacia abajo pero ahí está significa que el que juegue una carta no el que juega este que juega esta se ha llevado cinco puntos de manera normal y se acabó pero el que juega una carta válida en una colocación válida sobre ésta a ver si tengo alguna que sea más fácil de ver vale bueno aquí nada porque pisaríamos pero cuando colocamos una carta válida en esta zona voy a bajar un poco el tablero como ésta entonces nos llevamos los puntos que indique la colocación 2 más 2 vale en total 4 sumaría cuatro puntos cualquiera que utilice esta carta como base se llevará esa bonificación de más 2 y el otro símbolo es el del dado que significa el del dado cuando yo juego una carta con el dado después de colocarla lanzó el dado y en el dado puede obtener varias cosas vale podría obtener robar una carta una carta del mazo me la llevo a mi mano robar dos cartas cojo dos cartas del mazo y me las llevo a mi mano podría obtener en la estrella relámpago o podría obtener la estrella de dos por cuando obtengo alguna de éstas las cojo bien si están libres las cojo para mí bien se las tiene otro jugador se las quito vale que significan la estrella de por dos es muy sencilla cuando yo juego una carta si juego sobre ella la estrella de por dos y ya la devuelvo al centro o puedo dejarla y si quiero punto el doble de manera que en vez de dos puntos aquí me llevaría cuatro ojo con la bonificación si yo juego esta carta amarilla y pongo la estrella de por dos me estoy llevando 2 más 2 por la bonificación de la carta base serían 4 por 2 8 puntos así que es muy importante esta estrella de por dos la estrella relámpago funciona de una manera distinta puedo jugarla cuando la tengo y lo que puedo hacer al descartarla porque la descarto directamente a la hora de jugarla es quitar del tablero una carta que esté libre por ejemplo esta esta no podría porque no está libre que tiene una encima pero esta podría quitarla del tablero y la coloco debajo del mazo de robar y además todos los demás jugadores bueno sin mover nada claro todos los demás jugadores tienen que devolver una carta de su mano la que quieran a la parte de abajo del mazo de robar bueno pues así vamos jugando fijaos que nos robamos digamos en cada turno con lo cual si yo voy jugando las cartas en mi mano llegará un momento en que no tenga y tendré que no jugar para robar dos cartas que es la otra opción que os digo que hay en el turno cuando alguien complete bueno cuando lleguemos al al final si nos pasamos de largo seguimos sumando por arriba terminamos la ronda y el que tenga más puntos habrá ganado este conex